Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela está basada en la Carta Magna según los artículos 70 y 233, por lo que se estima que sea una autoproclamación o golpe de Estado, como asegura Nicolás Maduro. Yo creo que no cabe hablar de una autoproclamación porque él no está asumiendo de la nada esa condición. Él le da un fundamento constitucional que es el artículo 233 así como el artículo 333. Pero Rafali cree que convivir en un país con dos autoridades que se consideran presidentes no es viable. Un país no puede funcionar sin un gobierno bueno o malo pero legítimo. La legitimidad es fundamental porque es la única manera que la sociedad acepte las decisiones de gobierno y que además se pueda encaminar hacia un camino definido. Y como digo, yo hago votos porque respetando el texto constitucional, en especial el artículo 5, sea el pueblo de Venezuela quien pueda tomar decisión, resolver la crisis en medio de esta tragedia nacional que vivimos desde el punto de vista social y económico y que se haga en base a la soberanía ejercida a través del voto. Por su parte, el politólogo Osvaldo Ramírez cree que en este escenario Juan Guaidó tiene varios retos. El primero es hacer que el país entienda que una transición puede pasar en días o meses y el segundo va hacia la comunidad internacional. Aquí entra un detalle adicional. Tú puedes ser reconocido, a ti te están dando cierto estatus que no tienen o que no va a gozar Nicolás Maduro y que no va a gozar representantes hoy del gobierno que está usurpando Nicolás Maduro. Tú hoy tienes que ejercer ese poder y los gobiernos extranjeros te van a pedir ejercer ese poder. Eso va desde el nombramiento de embajadores pasando por situaciones como el bloqueo de cuentas. Los venezolanos encuestados aseguran que Juan Guaidó cuenta con su apoyo, tal como lo pidió el dirigente el 23 de enero. Sí, mi apoyo lo tiene, mi apoyo lo tiene. Claro, yo soy joven y necesito un buen futuro. Estuvo bien y bueno, esperemos que si lo aprueban como tal, como presidente, nos pueda ayudar en esta situación tan grave que estamos pasando, no solo yo como enferma renal, sino todos. Lo apoyo, 100%, sí, 100%. Ya es bueno, está bueno ya de tanta revolución. Yo creo que es momento de apostar por un cambio, de verdad. Ambos expertos aseguran que para que se concrete una transición hace falta el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.